Ahora ya Ramos Padilla ha declarado en rebeldía lo que se suponía que iba a ocurrir a el fiscal Carlos Stornelli. En principio esto no tiene que afectar a la causa de los cuadernos, porque hay otro fiscal que es Rívolo, pero porque además Casal podría nombrar más fiscales, lo que sí está afectando es a la credibilidad de Stornelli. Eso es claramente lo que está ocurriendo, independientemente de las razones que lleven a Stornelli de intentar no validar la competencia en Ramos Padilla en el juzgado de Dolores, teniendo en cuenta que hay un planteo de competencia todavía no resuelto, que ni el propio juez se expidió al respecto y más allá de que ha planteado algunas nobilidades que pueden ser entendibles o no. Lo que acá hay es un argumento absolutamente legal para comprar tiempo en una situación que a todas luces desde el sentido común aparece mainada con cuestiones oscuras, porque la máxima que siempre marco es lo que la información no da, el prejuicio lo cubre, y si entonces hay alguien que no puede estar compareciendo ante alguien para dar explicaciones de lo que supuestamente es una trama absolutamente inventada y una causa inventada, bueno, entonces uno tiende a pensar que en realidad no está todo inventado y que alguna cosa que ocultar hay, más o menos. Entonces la verdad es que efectivamente es el gran título a esta hora de la mañana en términos jurídicos, después del fallo de la Corte, después de la discusión dentro de la Corte, luego de que le sacaran a Rosencrantz el manejo del Centro de Información Judicial que vuelve a manos de Lorenzetti, Rosencrantz que otra vez termina votando en disidencia respecto al resto de los integrantes de la Corte en cuanto al caso García, el caso de la jubilada a la cual la Corte eximió del pago del impuesto a las ganancias, al tiempo que le dio un guiño al gobierno, porque finalmente lo que pide es una ley que contemple esta situación y que establezca cómo de ahora en más los jubilados y pensionados dejan de pagar el impuesto a las ganancias. Que además desde el punto de vista de la recaudación, es poca plata, muy poca plata. En total son 6.000 millones de pesos este año entre el ANSES y las cajas provinciales. Y ANSES el costo es de 1.600 millones de pesos, eso y casi la nada en el presupuesto público es muy parecido. El costo más oneroso va a estar en algunas provincias que tienen cajas jubilatorias, Córdoba por ejemplo, que van a tener que afrontar un costo de 1.000 millones de pesos que lo van a tener que sacar de algún lado. Pero la verdad es que para la nación es poca cosa, digamos. Francamente no hay un costo fiscal de 40, 50, 60 mil millones. Costo fiscal importante va a ser cuando la corte le diga al gobierno nacional mire, pague lo que le debe retroactivo a diciembre del 2015 a la provincia de Santa Fe como ya ordenó que se le pague a la provincia de San Luis y todavía no se hizo efectivo. Eso es una carga pesada para el Estado del erario público porque son no menos de 50.000 millones de pesos. Ahora, eso es distinto a esto, que además tiene una connotación política, podría haber el gobierno recogido el guante, ponerse la vanguardia, podría haber dicho, bueno, en virtud de la verdad es que es una situación muy delicada y los jubilados, bueno, lo que pasa es que la voracidad fiscal, la idea de no salirse de las cuentas públicas y del margen que le da el déficit fiscal virtualmente nulo, en virtud de que nadie te presta plata, ha hecho que el gobierno se pierda la oportunidad de pasar al frente en una situación delicada que lo pone una vez más a la defensiva. Pero más allá de ese aspecto, del pedido de la justicia incluso respecto a que Florencia Kirchner se presente antes del 4 de abril, porque la justicia no le cree al parte médico que Florencia Kirchner trajo de Cuba y a la imposibilidad que tiene eventualmente de viajar y comparecer y estar aquí en la Argentina y no poder llevar adelante ese tratamiento acá y solo tener que hacerlo en Cuba. Es que en la Argentina hoy hay muchas cosas que pueden compartir al día en un día miércoles o en un día de miércoles. Primero la presión respecto al dólar, indudable después del salto cualitativo de ayer. Marilita, todo el mundo vio un poquito la pizarra ayer, ¿no? ¿Cómo se nos fue, no? 43 con 67. ¿Y el dólar futuro? El dólar futuro es lo que utilizó el gobierno para intentar que no perfore el techo de los 44. ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede hacer, Paulino? ¿Estamos dentro de lo legal? Bueno, no se puede terminar en la justicia. Siempre entendí que la causa dólar futuro era una causa básicamente con alto contenido político. ¿Qué miedo? Podrían considerarse las cuestiones políticas no judiciables o dentro de las cuestiones políticas no judiciables, tanto con la expresidenta como lo está administrando el gobierno hoy. En cualquiera de los casos, de todas formas, vale la pena mencionarlo, también es cierto que parece un nivel razonable, pero al mismo tiempo un nivel de tensión, la cambiaria, no acorde con los dólares que sustentarían la idea de una cierta paz cambiaria en un escenario de contexto electoral de corto plazo como la Argentina tiene. Porque el 15 de abril vos vas a tener 60 millones de dólares por día para poder menguar la presión del tipo de camiones. No es mucho poder de fuego, pero es más que nada. Pero después vas a tener los dólares de la liquidación de las exportaciones de cereal, que son muy importantes, que se echa récord, van a dar entre 7 y 9 mil millones de dólares, y se va a liquidar. La cola y la fila de camiones en los puertos es bastante visible, con lo cual eso va a suscitar importantes divisas para la Argentina. Se cambió la ecuación de la balanza comercial, se cambió la ecuación de la balanza de pagos en muchos lugares, de la balanza turística. Digamos, hay menos argentinos gastando dólares afuera y más extranjeros gastando dólares acá. Lo que pasa es que no termina la fuga de capitales, porque en febrero de hecho se fugaron casi mil millones de dólares por parte de los argentinos, porque lo que no hay es credibilidad, ni hay credibilidad sobre el peso. Y también es cierto que llega la plata del fondo, digamos, que el directorio lo va a aprobar probablemente el próximo 5 de abril, y serán más de 10.800 millones de dólares, de los cuales el gobierno va a poder usar 9 mil y pico de acá a fin de año. Es decir, no hay demasiadas razones para pensar que pudiéramos estar frente a una eventualidad de una corrida cambiaria, como sí podría ocurrirse o pensarse, si por ejemplo estuviéramos en el escenario de sequía del año pasado, donde no había dólares prácticamente para inyectar al mercado genuino del sector privado a propósito de exportaciones que no podían hacerse, hacerse porque la cosecha no había podido ser recogida. ¿Me explico? Ahora, este es el dólar miedo, no sé tampoco si es el dólar miedo. La verdad que no sé si es el dólar miedo, porque el dólar en octubre estaba en 42. Entonces hoy está en 43.60, el que compró dólares en octubre perdió plata, porque en Argentina hubo una inflación de 15 puntos, 20 puntos en los últimos 6 meses. ¿Me explico? Es que tampoco es descabellado pensar que este es un nivel de dólar razonable, que incluso un dólar de 45, 46, como los analistas avizoran para el cortísimo plazo, es decir, las próximas semanas, podría ser un dólar relativo a la condición económica. El problema es que como no hay integralidad en la política económica y como la inflación es lo que más está costando bajar y en la inercia de la cultura argentina, cada vez que el dólar se mueve, me cubro por si acaso, me cubro por las dudas y efectivamente remarco, porque no sé a qué precio voy a reponer lo que hoy estoy vendiendo, obviamente lo más perturbador para la macroeconomía, para el día a día y para la política en plena campaña, es la disparada de precios. Y de hecho le va a poner una presión adicional, el aumento de la tarifa de gas del mes próximo, el aumento de la tarifa de transporte una vez más, entre ellos el subte que pasa a 19 pesos para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y también el aumento en el combustible, casi un 3% desde el lunes mismo, que eso le imprime a toda la cadena un sobrecosto, porque es justamente el costo del flete de logística que en la Argentina ya es muy alto, el que se vuelve a encarecer una vez más. Es decir, el gobierno no toca precios regulados, el gobierno apuesta al sistema de bandas cambiarias y de flotación sucia, con el tipo de cambio, en un país cuya inercia es que si el dólar se mueve, los precios se mueven y que lo que sube nunca baja. Y la verdad que es muy difícil que la sociedad pueda entender que hay un gobierno que tomó el toro por la sasta y que está dominando las variables más elementales en términos económicos. Entonces todo eso después impregna la campaña electoral. Hoy además de esta presión sobre el tipo de cambio y demás, hoy se va a conocer el dato de pobreza a las 4 de la tarde, nos va a enrostrar que uno de cada tres argentinos vive por debajo de la niña de la pobreza y nos va a hablar de la infantilización de la pobreza, que es el principal drama proyectado en el tiempo argentino. Más de la mitad de los chicos menores de 17 años, los niños y niñas, son pobres. Hay un informe muy bueno hoy que es el desglose del informe de UNICEF, habla de eso, de los chicos que no comen, de los chicos que viven en contextos socioambientales desfavorables, rodeados de violencia. Chicos que efectivamente no tienen un venturoso futuro porque además les está costando estudiar el acto de rebeldía de poder ser lo que sus padres no son, tampoco está demasiado implícito porque la cadena del esfuerzo y la cadena de responsabilidad también está bastante trastocada, además de que hay un núcleo familiar que es perturbador para el niño, no ayuda en muchos casos, o que no está lisa y llanamente. Pero bueno, a las cuatro de la tarde va Marcos Peña al Senado, casi en simultáneo, digamos, se imaginan que de eso no va a poder no hablar, va a ser casi el tema. Y en el medio, a la mañana, hay un intento ahora en un ratito en el Senado de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como bien contaba Dalmacio O'Meira, el senador ayer en la lupa, junto a Adrián Pérez, por destrabar la discusión para que haya ley para tener una ley apropiada que permita regular el financiamiento de la campaña electoral. Que va a incluir además un capítulo para que los gremios y los sindicatos puedan hacer aportes, además de las empresas y también, por supuesto, los particulares, con topes, con límites y con las excepciones que contempla cualquier ley en cualquier país del mundo. Por caso, que un contratista de obra pública no pueda hacer aportes y que tampoco lo pueda hacer un concesionario de servicios públicos y tampoco las empresas destinadas o dedicadas al juego. Tema altamente conflictivo siempre en la relación en cuanto a la regulación entre los estados, los gobiernos y los propios empresarios. Pero además, hoy está el Congreso de la Lengua, que empieza. Sí, vamos a estar hablando de eso. En Córdoba. Vamos a estar hablando del Congreso de la Lengua, el español entre el debate y la celebración de la palabra. Vamos a estar hablando de toda esta ciudad que está preparadísima ya. Recibieron ayer a los Reyes de España, al presidente Macri, ya quedó inaugurado. Y vamos a ver de qué se trata este octavo Congreso Internacional de la Lengua Española. Pero también te voy a contar, para entender de qué hablan, las 10 palabras más usadas por los millennials argentinos. Porque yo sé que vos no estás entendiendo cómo habla esa gente. No la golpees, por favor. Trata de acercarte. Acerquemos. No, que tengo una centenia ya, ni siquiera milenia. No, por eso. En mi vida. Bueno, también estuvo participando en una cumbre empresarios, el presidente Macri junto a Felipe VI, de una cumbre que se llevó adelante en el Palacio de San Martín por la mañana. Reunió emprendedores argentinos. Recibió una distinción del Congreso Judío Latinoamericano, el rey Felipe VI. Se despidió con una recepción que brindó Macri y su esposa en un hotel céntrico. Estuvieron Mirta Legrán, Susana Jiménez, Ricardo Darín, Andrés Calamaro, entre otros. Así que hubo mucha elite ayer. Lo que pasa es que el rey es así. No voy a decir cholulo con todo respeto. Pero es un tipo joven y está muy vinculado a la música. O sea, es muy amigo de muchos músicos españoles. Y además Leticia viene de Cepalo, digamos, viene de un mundo artístico, de un mundo periodístico, de la tele. Claro. Bueno, más allá de esto, hoy en Córdoba descuentan que Macri y Felipe VI parece que ni siquiera almuerzan en Córdoba. Van a estar toda la mañana, etcétera, pero después volverían. Córdoba se ha convertido en una capital política para la Argentina porque hay elecciones el 12 de mayo, porque allí se rompió Cambiemos, porque allí se desempolvó la lista 3 de la Unión Cívica Radical, escindida de Cambiemos, con un mestre que ha enviado a su hermano Diego, diputado nacional, a decir que es probable que Cambiemos se pueda romper, inclusive. Y enfrentando a un Mario Negri que, bueno, dicen en las encuestas que en la general le da bien, pero que respecto a esta división que se ha planteado, bueno, podría arrestarle y quizás Cambiemos pierda la posibilidad de hacer poder en Córdoba. Con un Schiaretti fortalecido, después de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le baje el candidato del kirchnerismo. Yo creo que para cubrirse más sella que para apuntalar Schiaretti, pero en cualquiera de los casos, el usufructo lo recibirá el propio gobernador de Córdoba, que ha tenido que desmentir hasta ayer no más la eventualidad de un acuerdo con el kirchnerismo, porque eso efectivamente es una especie de abrazo de loso en una provincia donde el kirchnerismo nunca perforó, nunca penetró, donde Néstor Kirchner salió quinto, donde Cristina Fernández de Kirchner salió tercera, y donde Macri sacó una diferencia de más de 900.000 votos sin ir más lejos en la elección del 2015. Pero más allá de eso, en Córdoba también hay mucho de capital por ahí, pues mañana, ¿quién va a Córdoba? ¿Quién va a tener su foto en el centro cívico? Marcelo Tinelli, que ayer... No, 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 cabezón, me vuelvo loca. Que ayer, Marcelo Tinelli, que ayer, ¿qué hizo? Sí. Estuvo en Escobar, estuvo con su jarchuk, el intendente kirchnerista. Confirmó fecha de Twitter bailando en el Twitter, se sacó foto con Griselda, firmó contrato. Y además, Marcelo estuvo con Balibuc, el ex intendente de Bolívar, actual diputado nacional, que encabezó la lista de diputados nacionales de Randazzo candidato en el 2017. ¿Qué Marcelo? Y que se ha convertido en uno de los armadores en el entorno del propio Tinelli. Estuvo Florencia Casamiquela, la que fue candidata con Randazzo. Ah, ya está, sí, sí. Está bien. Y ayer estuvieron muchos actores de la política. Estuvo la esposa del propio su jarchuk, diputada nacional. ¿Correcto? O sea, Tinelli que sigue dando señales de... Y mañana la foto es con Schiaretti. Y ya tuvo la foto con Manzur, pero ya tuvo la foto con Uniac el viernes pasado. Es decir, Habana, hablan de política con La Habana, se juntó con Dualde, estuvo con... ¿Entendés? ¿Qué está haciendo, Marcelo? ¿Querrá ser el candidato gobernador o no? ¿Podrá unificar en su rededor al peronismo que todavía aparece como no zancando las diferencias internas por completo, ni mucho menos? No sé, las últimas cositas que tuiteó tienen que ver con su programa. No tienen que ver con la película. Está bien, pero las fotos que se sacan vienen estrictamente con mensajes políticos, ¿no? Sí, sí, sí. Y las declaraciones que ha hecho, huelgan los comentarios, digamos. Sí. La sociedad le picó el boleto a ella y a él, dijo. Él está... Me gustaría La Habana presidente o Massa, dijo. Es muy de retuitear, Marcelo, es como yo, ¿viste? Muy que le da el retuit a lo loco, tiki, tiki, tiki. Retuiteó cosas que tienen que ver con Canal 13 y el programa. Sí. Bolívar Volley. Sí. Que va rumbo a la semifinal. Y después, Marcos Pizano, que tuitea junto a Bucabal y Cuervo Tinelli, fuimos recibidos por Ariel Sujarchuk. Ahí está, bueno. Pero él no puso nada. Y después retuiteó una nota de Ismael Bermúdez. Que habla de la deuda externa. Que es el indicador de ayer, del INDEC, entre los indicadores que se conocieron. Uno fue malo, el otro bueno. La deuda externa total aumentó más de 43.300 millones de dólares el año pasado, con un stock que ascendió 18% hasta los 277.000 millones en el cuarto trimestre del 2018, sino el más alto de la gestión Macri. Pero al mismo tiempo, el dato favorable es que empieza a recuperarse divisas, o empieza a recuperar el país divisas, porque tuvimos otra vez balanza comercial con superávit, en este caso de 460 millones de dólares en febrero. Lo cual permite pensar que tal vez este año terminemos con un superávit de 4, 5 a 6.000 millones de dólares. Estos son dólares genuinos, digamos, la diferencia entre lo que se exporta versus lo que se importa. Aunque la explicación, básicamente, a este superávit comercial esté dado no en el salto tremendo de las exportaciones como algunos imaginaban, las exportaciones crecieron menos del 4%, sino más bien en la baja de las importaciones que cayeron más del 20%. Y que es demostrativo de que hay un cordón industrial en la Argentina, que es el que compra insumos, bienes intermedios para un producto final, etcétera, que después, eventualmente, en algún caso exporta, que está resentido y que está en problemas serios. Y que, por tanto, no está comprando afuera porque no está pudiendo hacer el producto final. O no lo está pudiendo vender, ¿entendés? Pero bueno, son los dos datos, efectivamente, que se conocieron en el día de ayer. Bueno, sobre uno de esos, que es el malo, retuiteó Marcelo Tinelli. Mucho, mucho retuit. El único tuit que pone desde ayer, digamos, que escrito por él, porque su hija Lele pone, cantante, aún me suena un poco extraño, y pone como que una encuesta, ¿no? Y él le responde, sí, sos cantante, sí, el sábado estaremos todos apoyándote en el Lula Palusa. O sea, que va el Lula Palusa, que empieza el viernes. Marcelo quiere ir, ahí está. Le se presenta tempranito, porque no va a estar en uno de los escenarios principales, pero va a estar, una hora va a tener arriba del escenario, ¿eh? No sé qué es lo que va a cantar mucho el cover. Cande Tinelli, sí, es mucho, una horita, ¿eh? Bueno, el sábado, ya saben dónde encontrar a Marcelo el sábado. Bueno, está bien, si el sábado va ahí. Vamos. Bueno, y al mismo tiempo que pasan todas estas cosas, tenemos la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, que hay que ver si ayuda a destrabar el conflicto o no, ¿eh? Pero veremos cuál es la oferta superadora de la provincia y qué novedades hay al mediodía. Tenemos conflicto en muchas provincias, ya acostamos con un paro por tiempo indeterminado. Hay 10 provincias en donde no hubo acuerdo. Ayer hubo un paro masivo en Santa Cruz. Hubo otro paro muy importante en Entre Ríos el viernes y el lunes, que se podría repetir el viernes de esta misma semana. En San Juan tampoco hubo acuerdo, en Catamarca tampoco. O sea, todavía tenemos una situación muy delicada. En Santa Fe hoy continúa el paro que empezó ayer. Ayer fue un alto nivel el de acatamiento que tuvo el paro docente con estatales, con trabajadores de la salud y al mismo tiempo los municipales. Provincia que efectivamente está en una situación delicada y también en una carrera electoral para una elección anticipada en junio que va a dar mucho que hablar y que es uno de los atractivos electorales en la previa de la gran elección nacional. Bueno, así que miren si tenemos cosas para contar. Y además de todo esto, también está lo que ocurrió con un ciudadano estadounidense al que mataron en San Juan, le destrozaron la cabeza con un palo y no se sabe cuáles son las razones ni las causas, pero aparentemente lo han golpeado salvajemente con la pata de una mesa. Apareció a la vera de la Ruta 40 en San Juan, insisto, ciudadano norteamericano. Después está la conmoción que se produce en Miramar a partir de la sospecha de la fiscal que está acusando a la mamá de Gastón Bustamante efectivamente de haber matado a su marido mientras dormía, a Carlos. La acusan de asesinar con alevosía, por eso está en el penal de mujeres. La mujer se negó a declarar ayer, le harán perisas psiquiátricas, pero esa sorpresa además se extiende porque dijo la propia hermana, hermana, claro, que para mí, a mi sobrino también lo mató mi hermana. Es decir a Gastón, que es el caso no resuelto, no develado, del 2011, con 12 años, Gastón. Me sorprende el hecho, no me sorprende tanto la autora, dijo además el ex abogado de Rocío Bustamante. Recordó la hipótesis de la autoría de Verónica González en la muerte de Gastón y dijo la mujer montó un escenario de una actitud que era sospechosa y siempre lo fue. Bueno, un poco lo que decía Gustavo acá. Cómo fallaron todos los controles, ¿no? Y bueno, hay que investigar a la víctima que aparece pidiendo justicia por la muerte de su hijo, ¿no? Siempre. Es un procedimiento muy incómodo y podrá ser hasta irrespetuoso para algunos, para los ojos de algunos, pero lo primero que se investiga siempre es la familia. A lo que voy es, si a ella la hubieran investigado en su momento, si hubiese habido denuncias previas de maltrato, no, 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 de maltrato se podría haber salvado hasta su propio hijo. Poner que no se podría haber salvado el hijo, pasa esa eventualidad, ella lo mata, podría estar vivo su marido. O sea, vos te pones a pensar en todas las fallas de controles, todo lo que no se hizo en estos ocho años, y decís, bueno, no una víctima sino dos. Bueno, y después está la conmoción que produce el caso de Comodoro Rivavi. Ayer contábamos que hasta ayer teníamos una historia. La historia era que había habido una violación de un chiquito de 12 años, que fruto de esa violación los vecinos habían ido a hacer una marcha, en reclamo, qué sé yo, y que dentro del contingente que estaba haciendo la protesta, como muchas veces suele ocurrir, estaba el supuesto violador. Entonces lo corren, el tipo se guarece en su propia casa, aparece el padre en defensa del hijo, y lo terminan matando al padre, lo asesinan. Lo asesinan. Y el tipo termina, el pibe, preso. Bueno, la víctima termina reconociendo ayer que no era la persona que la había violado. O sea, que una horda terminó matando al padre de un supuesto inocente, en principio. Está la imagen de Comodoro Rivavi. Fíjense cuán lejos hemos llegado con la justicia por mano propia. Estamos al caer, digamos. Está ahí a la vuelta de la esquina. A mí me impacta. Pero creyeron que era un violador, mataron a golpes al padre, y aparentemente la víctima no reconoce al violador. Y fue liberado ayer mismo. Mamita, ¿no? En otros países ha ocurrido, en Ecuador, en la India, cadenas de WhatsApp falsas, gente que acusa a alguien de secuestrar niños, de lo que se te ocurra, y hordas así, envalentonadas, que terminan quitándole la vida a una persona. Veinte tipos parece que le agredieron al pibe. Veinte tipos contra dos policías que estaban ahí y no podían hacer nada, porque no tenían ni siquiera refuerzo, les rompieron a ellos la camioneta. Por eso te digo, hay gente que propicia este tipo de cosas. Hay mucha gente, algunos ocupan un lugar destacado, están al frente de micrófonos, de cámaras de televisión. Hay gente que propicia este tipo de cosas. Como la justicia no existe, como la policía no hace nada. Vamos y rompemos todo. Eso es lo que están propiciando y eso es lo que están logrando. Esta es la condena del Far West. Es la ley del Talión. No hay ley, es la no ley. Es la no ley. Ahora, mataste a un inocente, culpaste a alguien que no hizo lo que le endilgan que hizo, que es uno de los peores delitos que le puedas imputar a una persona, que es un delito que termina preso de arriba de 20 años. Y al mismo tiempo, ahora tenés que investigar a 20 forajidos que mataron a un tipo por homicidio y condenarlos y darle una condena ejemplar para que no se repita. Pero aún siendo culpables, porque hubo casos donde agarraron a un ladrón en la flagrancia del delito. Por supuesto, tampoco corresponde. O sea, a lo sumo lo podés inmovilizar y pedir ayuda. Nada más, no romperle la cabeza a patadas y todas esas cosas. Lo que pasa es que con la ira que hay, terminás en estos casos. ¿Me entendés? Porque además hay tanto, 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 tanto que potencia, claro, efectivamente. Y tanto que se discurre todo el tiempo, ¿no? Bueno, no hay 32 en la mañana. Tengo una mañana muy intensa periodísticamente hablando. Así que vamos a hacer las noticias, vamos a hacer la pausa. Vamos a hablar de la reforma del Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires. Vamos a meternos de lleno con Gustavo Carabajal en los temas que quedan pendientes. Y vamos a ser felices también. Y déjenme que les cuente que hace 28 minutos acaba de poner en Instagram Jorge Real, soy abuelo. ¡Bueno! Nació Francesco, el hijo de Morena Real. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, George! Gracias por el dato. Y en un ratito hablamos de la Copa Argentina y hablamos de la victoria de Argentina con sabor a poco. Y de Messi, que está entrenando en el Barcelona con normalidad.